Tenemos hoy a la maestra Griselda Pacas, que como toda contadora, sale noche de trabajar, ¿o no? Así es, saliendo para acá, para estar en la plática del martes. Es verdad que los contadores trabajan un montón. Trabajamos bastante. ¿Ah? Es así. Sobre todo, bueno, ahorita muchos despachos justamente están terminando la zafra. ¿O ya pasó? Estaban en el tema tributario, es el momento, ¿verdad? Próximo lunes, que por cierto, hoy tocó fin de largo, ¿o no? Sí, lunes, en el Día del Trabajo no se trabaja. Bueno, muchos no trabajamos, pero realmente el Día del Trabajo hay muchos que sí trabajan y hay muchos que desafortunadamente no se les remunera como debería remunerarse. El Día del Trabajo que viene también, tú conoces la historia, has escuchado la historia del Día del Trabajo. Cuentan de que en Estados Unidos una lucha de personas que trabajaban en un sindicato llegan y luchan justamente por el tema de los trabajadores y en ese momento, estamos hablando ya por 1800, finales de 1800, y entonces hubo una matanza a ese grupo de sindicalistas. De ahí, por eso... Que querían hacer valer sus... Correcto, que querían hacer los derechos, fue justamente en 1886, y fue un 1 de mayo, y entonces a partir de ese día, el punto es que desde ese momento se conmemora el 1 de mayo, el Día del Trabajo. Con eso, dices algo importante, o sea, en un trabajo yo firmo y dice que voy a ganar 600, pero yo no tengo que esperar que a fin de mes me caigan los 600. Correcto, no vas a hacer tu planificación o tu presupuesto o tu fiesta con los 600 dólares. Vamos a suponer el caso, yo siempre digo, de Juan Pérez. Juan Pérez, ¿cuánto gana Juan Pérez? Digamos que gana 600 dólares. Vale, entonces la pregunta es, a Juan Pérez que gana 600 dólares, ¿qué le descuentan, Gris? Pues, muy interesante poder saberlo, porque también nos va a ayudar a hacer nuestra planificación. A veces decimos, este es mi salario, pero sepamos que no me van a transferir o a depositar esta cantidad, porque me tiene que descontar el patrono si estoy en un trabajo formal, el seguro social AFP e impuestos sobre la renta, Diego. Vaya, pero por ejemplo, supongamos un adbañil, una persona que trabaja por temporadas, ¿a él le descuentan AFP, le descuentan seguro y le descuentan renta? Si está en proyectos, todo depende de cómo lo han contratado, ¿verdad? Por proyecto, por la hora o simplemente si tengo que cumplir ese horario, entonces entramos a un descuento del seguro social y de AFP, porque también pueden contratarme por servicio sin dependencia laboral. Entonces, ahí no habrá un descuento que hacer en concepto de seguro social y AFP, solo será el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, tú que contratas a la persona que te ayuda en tu jardín, ¿verdad? ¿Cuál jardín? En el de Penhouse, el de la playa. Correcto, el de la playa, que te hace la labor de tu jardín, solo lo contratas a lo mejor una vez al mes o cada dos meses. Entonces, a esa persona que no tiene una dependencia laboral, tú le vas a pagar ese día, pero le vas a descontar, si hacemos cumplir la ley, el 10% en concepto de impuestos sobre la renta. Esta persona luego se va a reclamar, digámoslo de esta manera sencilla, ese 10%. Aquí solo tenemos salsa porque ambos solo somos pupusas con salsa, pero curtido no. Curtido no. ¿Por qué no curtidores? Ya la edad no permite comer curtido. ¿Y cuántos años tenés? 25, pero fue verdad. 25, pero qué, cuidado. Ya decía yo que estaba por decirte entre 23 y 25. Sí, tú tienes dos más que yo. Salud. Salud. Con agua mineral y agua natural. Los pagos, Gris. ¿Es diferente la retención si me pagan semanal, quincenal o mensual? ¿O al final es la misma retención de AFP, seguro y renta? El porcentaje en concepto de seguro social de AFP es mensual, ¿verdad? La planilla es mensual. Eso no tiene ninguna relación en la forma en cómo te va a pagar tu empleador, el patrono, ¿verdad? Te puede pagar semanal, quincenal, mensual, dependiendo de la política interna. Pero al final el descuento, para hacértelo bien sencillo, si a alguien le van a descontar 30 dólares del seguro social, ¿verdad? Y le pagan quincenal, sería 15, 15, pero la planilla se va a estar reportando una sola en el mes por 30 dólares si fuese ese empleado, ¿verdad? En particular. Hay un aporte, tanto en AFP como en seguro, que se llama aporte patronal. Ese es un aporte que el patrono hace, digamos, de una manera solidaria, ¿puedo decirlo así? De una manera obligatoria. Obligatoria, de una manera obligatoria. Solidaria me suena a... ¿A qué buena onda? A que quiero serlo, no. La verdad que es una... Pero existe esa, que eso no tiene que ver, o sí tiene que ver con mi salario, el aporte que el patrono hace. Correcto, tiene que ver con tu salario. Entonces, al final, hay realidades, hay realidades acá en nuestro país, es de lo más común de pronto, donde yo te digo, bueno, te voy a contratar, Diego, pero no vas a tener la prestación del seguro social y AFP. Y muchas veces, por necesidad, el empleado puede decir, acepto, ¿verdad? Pero, como patrono, yo me ahorro, porque este aporte patronal que yo haría por ti, al final, incrementa mis gastos. Quiere decir que si yo te contrato por 600 dólares, no es cierto que como patrono, en términos económicos, lo voy a decir sin que se malentienda, tú no me cuestas 600 dólares, tú me cuestas 600 dólares más lo que yo contribuyo, ¿verdad?, por tenerte a ti en concepto de seguro social y AFP. Al final, yo presento la planilla de lo que yo aporto más lo que yo te retengo, para que tú puedas costar de los beneficios las AFP, administradoras de fondo de pensión, que puedas tener una jubilación y el seguro social, que puedas tener, pues, la atención en salud. Nos mandaron estrellas, bueno, gracias, ahí nos mandaron estrellitas. Le dije a la familia que nos empezara a mandar estrellitas, me las mandaron a mandar estrellitas. ¡Uh! Primera estrellita. Gracias, tía, la quiero mucho. Creo que sí es mi tía, sí. Ah, pues sí, pero, 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 pero sí se empieza. Pero sí, nunca nos habían mandado estrellas hasta ahorita, fíjate. Y 310 estrellas que equivale a mucho cariño. Que a mí me descuentan y cuando voy al seguro me dicen, mire, no puede pasar consulta porque el patrono no ha pagado lo que le corresponde. Eso que tú estás diciendo, ya hemos visto cantidad de noticias donde eso es normal. Así que yo también, como empleado, así como tengo el derecho, estoy en la obligación de recibir, pues, ese servicio porque me han descontado de mi dinero, ¿verdad? Lo que se llama cotización. Así que hay que estar atentos, hay que recalcular, no solo hay esos problemas donde voy, mire, no ha pagado el patrono. Yo puedo reclamar, ¿verdad? Ese es un tema bastante fuerte que el empleador se quede con ese dinero, ¿verdad? Se quede con ese dinero porque al final es para que pague esa cotización y yo pueda gozar de esa salud en el caso del seguro social. ¿Deberíamos, como empleados, aceptar un salario mínimo? Menos de eso, no debería hacerlo. No, debería de, no deberíamos de aceptar. En El Salvador, pues, el último ajuste que se hizo fue el 1 de agosto, en el 2021, donde, pues, hubo de los mayores ajustes al salario mínimo y actualmente lo tenemos de 365, ya sea tú trabajes en el sector industria, comercio y servicio, ¿verdad? Y, bueno, un poco ahí el tema de la caña de azúcar, también entra la parte de 365 dólares al mes. Miren, aquí uno, han salido empleadores campeones como, bueno, en febrero que hay menos días, ¿verdad? Le voy a pagar menos. Y, si hemos leído esos decretos del salario mínimo, pues, ahí justo establece, independientemente de los días que tenga el mes, han hecho ese hincapié porque, a lo mejor esto fue más usual de lo que yo te decía, que te voy a pagar menos, o abril que tiene 30 días, a diferencia de marzo que tiene 31, te voy a ir pagando menos, ¿verdad? Entonces, ahora es independiente, pues, como siempre lo ha sido, pero se hace esa cotación y lo traigo aquí a cuenta porque me van a pagar lo mismo independientemente el mes. O sea, sea el mes de 30, 31 o 28, me tienen que dar lo mismo. 365. Ese es tu salario de vengado. No necesariamente, ya vamos a ver, vas a recibir eso, ¿verdad? Así es. Esa transferencia que técnicamente le llamamos ese líquido, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que me van a depositar? Ese salario o ese sueldo líquido. 365, ¿no? En Centroamérica somos como del tercero. El tercero. Porque tenemos Nicaragua como... Creo que están justamente las tablas, que justamente Nicaragua es el que menos... Ni a 200 dólares, ¿verdad? Luego le sigue Honduras, que se acerca al de nosotros. Ahí está justamente, el primero es Costa Rica, después iría Guatemala, pero versus Nicaragua estamos mejor, ¿verdad? ¿Cuánto es lo máximo que haría trabajar un salvadoreño en horas? 44 horas a la semana. Ese sería lo máximo. Si en tu empresa trabajas 30, qué bien, no te van a decir nada, pero si trabajas de ese exceso, sí estamos incumpliendo. Entonces el máximo es 44. 44. Hace poco leía una noticia que me impactó, donde somos de los países a nivel latinoamericano que más horas trabajamos. ¿Verdad? Que más horas trabajamos. Y no necesariamente... porque justamente decís 44. La hora 45, la hora 46 de la semana deberían pagármela, ¿verdad? Deben de pagármela. Primero, no es obligación. Mire, usted tiene que venir a trabajar. El Código de Trabajo nos dice, tiene que ser en común acuerdo. Mire, puede, ¿verdad? Es una negociación, ¿verdad? Una negociación. Y si tú como empleado aceptas, ok, venga, entonces esa hora adicional o quedes esa hora, porque el Código de Trabajo te habla 44 horas a la semana, pero por día te dice 8 horas. Y creo que es lo normal. Después de 15 horas tú no vas a ser igual de productivo. Entonces también hay una lógica atrás de esos números. Pero ¿qué pasa si este día quédese preparando el informe, quédese haciendo esto urgente y esa hora adicional, esa hora 9, esa hora 10? ¿Puedes quedarte? Esa es la primera negociación. Si tú decides, ok, esas dos horas adicionales que tú has hecho, yo te las voy a pagar como tal. Adicional, pero al doble, ¿verdad? Con un recargo del 100%. Por ejemplo, y quizás para calcular la hora, ese pago, yo tomo mi salario y lo divido entre 30, ¿verdad? Hagámoslo con el mínimo. No, no. 365 por día es 12, por hora es 1.50. Vámonos, así nos compliquemos. Entonces vuelvo a repetir la pregunta. Si yo gano el mínimo, ¿cuánto deberían pagarme por una hora extra que me quedo en el trabajo? Ok, si estamos diciendo que al día es 12, que por hora es 1.50, pues me la tienen que pagar al doble, ¿verdad? Es decir, 3 dólares. Este 1.50 es decir, 3 dólares. O sea que en la planilla, al final de mes debería decir 365 de mi sueldo más hora extra. Más tus 3 dólares. Perfecto. En El Salvador, las vacaciones me pagan algo adicional, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo funciona eso? Tú como empleado, como trabajador, tienes derecho, ¿verdad? A tu año de trabajo. Es más, el código de trabajo dice si ya tienes 200 días continuos, ya puedes recibir la proporcionalidad. Pero si ya cumplí mi año de trabajo, yo entré a trabajar un 1 de noviembre de año 1, el 1 de noviembre del año 2, pues ya tienes ese año y en ese mes deberían de pagarme las vacaciones. Digo, deberían porque a veces tú puedes negociar o por la actividad económica de la empresa pueda que esa sea la temporada. Entonces te digan, no, mire, la vamos a tomar colectivas, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es una cuestión interna. Lo que sí es que en el año tú debes de gozar de 15 días que vas a andar allá en las Islas Caimán, pero tú vas a recibir esa quincena más un 30% de recargo sobre esos 15 días. Bueno, hagamos entonces siempre con 365, con el mínimo. Con tu salario lo deberíamos de hacer. No, mi salario me va a... Ok, hagámoslo con el mínimo. Redonemos a 400 dólares, ¿sí? Ok, si yo eso lo divido entre las dos quincenas, pues evidentemente tú de ese mes solo vas a ir a trabajar 15 días, pero tú vas a recibir tus 400, tú vas a devengar tus 400 dólares, ¿verdad? Pero sobre los 200, el patrono te va a recargar, así habla el código de trabajo, te va a dar adicional ese 30%. 30% de 200 son 60 dólares, o sea que tú en el mes por haber trabajado solo 15 días, vas a recibir tu quincena de 200, tu segunda quincena de 200 más el 30% sobre los 15 días. En total tú estarías devengando 460. 460. 460. Menos después de todas las deducciones, ¿verdad? Correcto. Yo he escuchado a veces las personas que dicen, mira ahí tengo 14 sueldos, pero realmente un sueldo es la indemnización que le dan... Anual. Anual, pero hay algunos que lo venden como un sueldo, pero realmente... Y es una prestación de ley. O sea, la indemnización en ese caso, lo que pasa es que cada año te van liquidando, porque si un día renuncias o te quitan, no te dan nada, porque te estuvieron dando eso, ¿cómo es que funciona? Porque a veces también, yo he escuchado muchas veces que la gente dice, mira ese trajo que chivo, te dan 13 sueldos, o a veces dicen 14. O 14, tus 12 ordinarios, tu indemnización y tu aguinaldo, ahí te dan dos. Pero así te lo venden, como maravilloso, pero la gente... Y después cuando se va o la quitan, es que me va a dar. Gracias, ¿verdad? Porque la indemnización te lo dieron anualmente, ¿verdad? Que también la empresa lo puede decidir, porque al final es la forma en la que se están cambiando. Tú estás recibiendo esa indemnización, habrán otras que me la van acumulando, ¿verdad? Así que cuando yo me vaya, ya tengo ese ahorro. Pero hay que tener cuidado también, ¿verdad? Porque eso no es que qué buena onda la empresa, sino que tengo que también saber que ese es una obligación. Prestación de ley, ¿verdad? Ok, ¿cuánto le van a depositar a final de mes a una persona que gane 600 dólares? Ok, donde usted firmó, mire, por cumplir ese horario laboral, ¿verdad? Para esas funciones usted devenga un salario de 600 dólares. Y no dice 600, sí, pero cuidado, no vamos a poder hacer fiesta con los 600. Ok, va, entonces... Entonces tenemos salario devengado, le vamos a llamar. Ajá. Así vamos a aprender términos acá. 600 dólares. Va, ese es por lo que firma el contrato. Por lo que firmo el contrato. Ok, ¿cuánto me depositan en el mes? Bueno, miren, le diré que de esos 600 dólares que hemos firmado, que hemos negociado, pues va a existir un descuento en concepto del seguro social. Ok. ¿Cuánto es el porcentaje? Bueno, vamos a calcular, mire, de estos 600, el empleador me va a retener el 3%. ¿Cuánto es lo que va al seguro social para que yo pueda gozar de los beneficios? Vale, serían 18 dólares. 18 dólares, ok. Ok, pero también, ok, sí, pero también a las administradoras de fondos de pensiones, ¿verdad? Para mi jubilación. Allá, ¿cuándo? Si es que la inteligencia artificial no ha terminado con el mundo. Ok, 600 dólares, ¿cuánto dijimos? ¿Qué es la AFP? A ver si estás atento. Era 7.25. Muy bien, 7.25. Ok, ¿cuánto va a ir, verdad? No todo, pero a acumularse a mi jubilación. 600 por 7.25 por ciento, 43. Una pregunta, lo hago siempre sobre 600, ¿verdad? No le resto el seguro. No, no, sobre 643.50. Ok, hacemos la resta. Son 538.50. 538.50. Tú puedes decir, ok, tengo 538.50 para hacer fiesta. Momento, te diré no. ¿Por qué? Porque hay otro descuento de ley. Pues vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a revisar la tabla de impuestos sobre la renta. Esa es la tablita del impuesto sobre la renta. Sí, para quien devenga un salario mensual. O sea, que la renta la calculo ya sin AFP y sin seguro social. Correcto. Entonces, 538. O sea, estos 538. Menos. Vamos a ir a buscarlo a la tablita. ¿Dónde se encuentra? Si esos 538.50 nos hubiese dado, por ejemplo, 470, no tendríamos retención. Buscamos el tramo. ¿En qué tramo se encuentran esos 538.50? Está en el segundo tramo. Está en el segundo tramo, que va de 472 hasta 895. Ok, está en ese tramo. Ok, a esos 538.50, primero restamos, ¿verdad? Primero restamos la cuota fija, que es de 472. 538. Menos 472. Son 66.50. 66.50. ¿Esto es el impuesto sobre la renta? No. A esos 66.50, no, le vamos a multiplicar. Mira, siguiendo la tabla, el tramo 2, le vamos a multiplicar por el 10%. Más 17.67, serían 24.32. Y 24.32. Este sería mi impuesto sobre la renta. 600 menos 18. 600 menos 18. Menos 43.50. Menos 24.32. ¿Cuánto? 514.18. 514.18. Así que mira, del salario que negociamos, el salario que debengo, yo voy a estar recibiendo, no los 600, sino 514.18. La empresa retiene, pero ojo, los patronos o los empleadores no se quedan con este dinero. Lo retienen como una obligación para luego irlo a dejar, digámoslo, a esas instituciones. Perfecto. Bueno, Gris, mira que es algo que, como vos decís, de pronto son temas que parecen complicados, aburridos, pero realmente me imagino que muchas historias de terror de personas que o no les descuentan o les descuentan de más, etcétera, etcétera. Sí, y sobre todo, de pronto puede generarse como un abuso ante la falta de información y decirle, mire, le deposité 400 porque lo demás es de ley. Y si tú no estás informado, ok, ¿verdad? Amén. Solo aceptamos cuando pues no debería de ser y esos espacios me encantan formar parte porque se trata de contribuir, se trata de sumar a que nos informemos. Hoy hay cantidad de información, pero que hay que validarla, ¿verdad? Porque no toda es buena, también hay que decirlo, y hay mucha excelente información. Así que han pasado esos cuentos de terror, como tú dices, o que de pronto yo no tengo para depositar los 514.18 y decirle, no, mire, hoy no le voy a depositar porque no hemos vendido, ¿verdad? O como vendemos licuadoras, le voy a dar dos licuadoras porque no me alcanza para el salario. No puede ser, ¿verdad? O porque, mire, tengo euros, ¿verdad? No tenemos que transferir esos 514.18, según el caso, pues en la moneda de circulación, en dólares, ¿verdad? No tenemos que esperar que me paguen de otra manera o en especias, ¿verdad? Especias son bienes. Sí, estoy diciendo nada. Ay, que esa risa, sí, esa risa. Que me paguen especias o que me pague después, ¿verdad? Tienen que ser cumplidores y pues informarnos, ¿verdad? Que esa es una prestación legal que tenemos, que muchas veces nos enojamos porque decimos, bueno, todo esto hace que me descuenten. Pero hay ciertos beneficios, ¿verdad? Más vale tener, como te digo, un seguro social a no tenerlo. Entonces, quizás también es recomendación, porque también a veces existe esta práctica, que cuando vas a negociar un trabajo, vos decís, quiero que me queden 600, pero 600 netos. Porque a veces puedes negociar, ¿verdad? Tú puedes negociar. Y ya cuando decís que te quedan 600 netos, es que ya posiblemente tu salario, cuando firme, va a decir 750, pero ya los netos van a ser 600 porque ya se tomaron en cuenta todas las deducciones. Tres consejos para los empleados en este tema de, para saber si me están depositando lo que me corresponde. Ok. Tres consejos. Primero, que recalcule. Así le llamamos. A todos a final de mes nos dan una hojita, ¿sí? Una hojita. ¿Es obligación esa hojita? Sí, es obligación. ¿Y si no me la da mi patrón? Eh, te vas al Ministerio de Trabajo. Ok. Es obligación que me den esa hojita, hoja de descuento, boleta de pago, en cualquiera de esos nombres la vamos a encontrar y ahí el patrono está obligado a informarme este detalle. No le va a dar la suma y la resta. Aquí hicimos todo este detalle esperando. Solo te va a dar lo que están, los datos finales. Eso, me va a decir, mire, se le ha descontado esto, se le ha descontado esto, esto es de ley. Ok. Mire, pero a mí me descuentan también el préstamo, ¿verdad? Eso es algo, esa es otra cuestión, pero lo de ley es eso, habrán otros descuentos, la procuraduría, ¿verdad? Eh, préstamos que tú puedas tener y que no cualquier patrono está obligado a aceptar ese descuento por parte del banco. Ese es el primer consejo, recalcular. Segundo consejo, hoy que todo lo tenemos bastante digitalizado, pedir los estados de cuenta en línea, tanto de la administradora de fondos de pensiones como del seguro social, para saber que nuestro empleador, nuestro patrono, está, eh, pues, dando estos aportes que nos ha descontado. Ok. Segundo consejo, me pediste tres, ¿verdad? Aquí, ¿sabes qué? Mejor el tercero, ¿a dónde me puedo abocar si de plano veo que las cosas, que no me están? El Ministerio de Trabajo, pues, es una entidad gubernamental que te solventa, que te ayuda en esto, y te asesora también, ¿verdad? Hay una asesoría, puedo dar fe de ello, sobre inconvenientes que tú puedas tener, ¿verdad? Y entonces, con regulación, con artículos bien específicos, pues, te van ayudando e informando, mire, yo ya llevo ocho meses y no me quieren descontar el seguro social y dicen que estoy a prueba, ¿cómo vas a estar ocho meses a prueba, verdad? Con tal de no parte. Entonces, nos podemos abocar al Ministerio de Trabajo y, como última recomendación, que no me la has pedido, pero siempre me encanta darla, que, pues, con ese salario líquido planifique, ¿verdad? Que es otro tema, que planifique y cómo voy a administrar este recurso que yo tengo, que llamamos salario. Resumiendo, hay dos tipos de empleo, con dependencia laboral, sin dependencia laboral. A los sin dependencia laboral solo le quitan el impuesto sobre la renta. A los con dependencia laboral se le quita seguro, AFP y también renta. E impuestos sobre la renta. Si tengo problemas, no hay que llamar a la policía, no hay que llamar a Super Mario. Me pueden llamar. No hay que llamar a Hacienda, sino que al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo. O también, ¿cómo aparece, Griselda? Porque, bueno, también hay que decir, Griselda, que tú también trabajas como consultora, a veces para pequeñas empresas, para empresas, porque, ojo, también, ahorita lo estamos viendo del lado del empleado, pero el empleador también debe descuidarse. También tenemos obligaciones y también es otro tema. Yo, como emprendedor, como microempresario, ¿qué obligaciones tengo? ¿Verdad? Que es otro aspecto. Ahorita nos hemos enfocado en el empleado. Aprovechando el trabajo, ¿verdad? Todos tenemos un valor, todos tenemos derechos, todos también valemos mucho y a veces está el miedo de que me pueden despedir, está el miedo de que el jefe me va a poner más trabajo, pero justamente a veces por callar y por desconocer esas cosas es que te pasa a ti y hay personas a veces que de manera injusta mantienen por largo tiempo a muchos empleados y a ese comportamiento. Y estamos bien respaldados, les diré, por el código de trabajo, ¿verdad? Estamos bien respaldados, así que no tener miedo, estar informados y hacer valer los derechos y pues se pueden abocar también a esta entidad que permite y más bien que contribuye a poderles resolver orientando pues el tipo de problema que podamos tener. A veces en salvadoreñismo aguantamos por falta de información, pero estos espacios pues que están construyendo se trata de... De una manera bien bonita, fíjate. Yo lo hubiera resumido por falta de información en una palabra de cuatro letras. Ajá. Que aguantamos por majes. Ok. Por falta de información. De verdad que he adornado, me quedó. No, pero sí, yo creo que estar informados es nuestra principal herramienta muchas veces para ese montón de cosas. Para todos los ámbitos y en el ámbito donde hay dinero con mayor razón, pues tenemos que estar enfocados. Y recuerden también, los cortitos están en la cuenta de TikTok, LPM, la plática del martes y todos los martes se vienen temas así de tendencia. La otra semana, Día de la Madre. Así que vamos a hablar del Día de la Madre. Así que pilas y gracias ahí por el apoyo. Gracias, Gris. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.